Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, el día viernes a las 12 y cuarto del mediodía estuve en la Quinta de Olivos. El presidente nos había invitado para un almuerzo y bueno, obviamente para charlar de todos los temas de la realidad que nos pasa a todos los argentinos. Y bueno, tuvimos un almuerzo muy ameno, también asistió la gobernadora y el vicegobernador. Y bueno, contamos un poco los intendentes, le contamos un poco la problemática de nuestras comunidades. Y bueno, obviamente él se interiorizó de todas las problemáticas y bueno, obviamente a partir de ahí lo que él nos hizo fue una devolución. Obviamente salimos todos muy contentos porque bueno, de alguna manera sabemos cómo estamos. Y lo bueno es que con todo el apoyo y con toda la energía que de alguna manera nos manifestó a través también de la gobernadora, quien también nos dejó un mensaje, realmente salimos contentos porque bueno, sabemos que estamos en este momento que es difícil para todos porque como también él lo explicaba, él conoce, él recorre los barrios, ha estado recorriendo distintos lugares y sabe la problemática de todos los argentinos. Entonces, bueno, manifestó todas sus inquietudes y bueno, nos dijo que bueno, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a acompañar a la gente para que bueno, empezar a salir de este momento que es difícil para todos, ¿no? Como todos sabemos, todos los intendentes que almorzamos con el presidente son donde cambiemos. Obviamente que hay intendentes del PRO, intendentes radicales. Nosotros habíamos tenido una charla previa a la reunión donde bueno, de ahí coordinamos todas las cuestiones que íbamos a plantear y obviamente todos de acuerdo con que bueno, que tenemos que seguir apoyando a Mauricio Macri en este proceso de transformación de la Argentina, de cambiar todo lo que se viene y bueno, trabajar para que rápidamente podamos todos salir. Entendemos todo lo que sucede porque obviamente todos estamos en la realidad y el mismo presidente lo decía, los intendentes son los que primero están en la atención de todas las necesidades de la comunidad y bueno, realmente los intendentes nos fuimos muy contentos bueno, por todo este, primero por el recibimiento, después por la escucha que es muy importante y después él manifestando que de alguna manera todo lo que nosotros le estábamos contando él lo vivía con la gente que él se acercaba a todas sus casas, ¿no? Obviamente que hablamos de las tarifas, obviamente hablamos de todo el aumento de las distintas cuestiones obviamente de la inestabilidad que de alguna manera todos queremos que empiece a haber una estabilidad de la inflación, obviamente también se habló de la obra porque en todo esto tenemos que reconocer que en estos tres años que tenemos como gestión realmente ha sido muy importante todas las obras que se han hecho, por lo menos en nuestra comunidad, tanto en Maipú, las Amas y Santo Amén entonces todo eso también viene acompañando a un proceso de cambio, un proceso de, bueno, a partir de ahora las distintas inversiones dónde se van a hacer también porque entendemos que hay una problemática también de lo que es la luz, el gas, todos los impuestos, todos realmente, bueno, obviamente todos alineados vamos a buscar soluciones para todo eso, obviamente que entendemos que hay un proceso que lo vamos a tener que transitar y bueno, entendemos que es de ir sacando y destrabando todos estos conflictos que van apareciendo y acompañando desde los municipios como nosotros con los recursos que contamos tratar de acompañar a la gente para, bueno, para que pueda transitar esto de la mejor manera, ¿no? de alguna manera él dijo que iba a empezar a trabajar obviamente en todo lo que era la campaña y obviamente empezar a ver todos los distintos municipios y todas las cuestiones así que bueno, nosotros obviamente le hicimos la invitación para que venga a Maipú obviamente tenemos varias obras que están ya empezando a desarrollarse y bueno, agradecerle obviamente por todo lo que había depositado en Maipú en la gente de Maipú y realmente contentos por todo lo que se llevó para adelante ¡Gracias! 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 En el hospital contamos de un artroscopio que la verdad es una gran alegría tenerlo con nosotros porque es de última generación y no es muy común tenerlo en este caso presenta diferentes estructuras la principal es una cámara, ¿sí? que nos permite introducirla en la rodilla o en alguna otra articulación y ver la misma en directo, ¿sí? viendo si tiene alguna lesión de cartila o alguna lesión ligamentaria o de meniscos y lo bueno de este equipo también es que es HD por lo que se permiten ver las estructuras en muy buena definición y bueno, nos permite resolver gran parte de la patología en un 90% aproximadamente y bueno, con un personal altamente capacitado también luego tenemos pinzas que son muy delicadas, ¿sí? que nos permite comer el menisco en este caso cortar algunas otras estructuras, palpar y demás que eso hace que sea mucho más efectivo la intervención inscripciones a los talleres culturales del municipio de Maipú 2019 me gustó muchísimo cada uno respetando sus tiempos compartimos muchas cosas maravillosas en el grupo nos sentimos la verdad muy cómodas hay que venir, bailar, divertirse y pasarla bien todos empezamos igual sin saber y se aprende es un momento de intercambio, un momento de desarrollo personal, de crecimiento estamos muy contentas de que la gente acompañe fue una experiencia totalmente nueva para mí porque nunca jamás había hecho nada artístico ellos lo hicieron ahora vos, sumale a tu vida espacios, encuentros, risas, actividades, desafíos, aprendizajes, profesionalismo descúbrete a través del arte, la música y las artesanías inscripciones desde el 6 al 29 de marzo en el Nido de 9.30 a 19.30 horas para más información ingresá a Facebook Cultura Maipú teléfono 430-594 municipio de Maipú continuamos trabajando en el mejoramiento de caminos rurales 155 kilómetros de alteo armado de calle y alteo en caminos de Maipú las armas y santo domingo construcción de 12 módulos premoldeados tipo puente y se reemplazaron 34 alcantarillas de 8 tubos cada una en diferentes sectores del partido todos los trabajos realizados con maquinaria y mano de obra municipal ya podés tramitar la tarifa social de electricidad y de gas natural se hace una bonificación en el consumo de ambos servicios para sectores de bajos recursos y con integrantes con certificado de discapacidad para acceder a la tarifa social el servicio debe estar a tu nombre si no sos titular de la factura deberás realizar el cambio de titularidad acercate al CAPS o salita de tu barrio con la factura de luz eléctrica y la de gas natural y certificado de discapacidad si lo tenés Secretaría de Salud y Acción Social Como cada vez somos más los que nos preguntamos ¿Podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos y los llevamos a la campana del barrio Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas Césped, martes y jueves de 7 a 13 horas Para más información, seguinos en Facebook Maipú Limpio Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama Es importante mantener los espacios verdes limpios Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos Maipú sos vos Tu perro no habla, pero su microchip sí Es un dispositivo de identidad animal, único para cada mascota Tiene el tamaño de un grano de arroz y es muy fácil de colocar Es muy útil para unir la información de perros y dueños Y en caso de denuncias por pérdida o ausencia del animal Solo tiene que tener más de 25 kilos o ser un perro potencialmente peligroso Acercate a la Dirección de Bromatología para turnos y consultas San Martín Sur 406 o llamá al 421 triple 0 Sumate a la tenencia responsable de animales ¡Gracias! ¡Gracias! Realmente vemos, con la edad que tenemos nosotros, que las tecnologías modernas nos están corriendo y uno se tiene que ir adaptando a estas nuevas tecnologías. Y es innegable que la aplicación del sistema de digitalización de radiografía nos ha dado muchísimas cosas a favor. Primero, en la mejor visualización de las placas, que yo no sé si alcanzan a verse en las imágenes, que uno puede ampliar y localizar más algún tipo de lesión, ya sea a nivel de pulmón o lo que sea. Eso por una parte. Por otra parte, la agilidad que te da que vos te sacás una radiografía y al instante la podés ver en los distintos lugares del hospital. A nivel de pediatría, a nivel de rayos, a nivel de consultorios externos y a nivel de la parte de internación de clínica médica. O sea que las cuatro áreas cubiertas del hospital es lo que nos da una mayor agilidad y no tener que andar con una placa en la mano llevándola de un lado a otro. Y por otra parte, en la economía del sistema. Ya se deja de gastar desmesuradamente en lo que implicaba revelar una placa, como si fuera una fotografía. Ya eso no se hace más directamente o muy poco, a no ser algún paciente que necesite llevar la placa a otro lugar. Pero a corto plazo también eso lo vamos a solucionar dándole un disquet al paciente. Entonces, bueno, esto es un sistema que se ha implementado en el hospital y que ya está en total funcionamiento. Estamos totalmente conformes con esto y te da la posibilidad futura de que el día de mañana pueda implementarse, si la economía así lo amerita, de poder implementar otro sistema que va a ser poder ver visto en cualquier consultorio del país. Eso a futuro estoy hablando, no para ahora. Por ahora lo que tenemos es esto y bien conforme que estamos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.